CZN Burak, si no sabéis quién es, es un cocinero turco que lo ha reventado, lo ha petado porque el tío es muy gracioso, o sea, es muy simpático en la cámara. Seguro que habéis visto algún vídeo de él, seguro, por el nombre no suena, porque CZN Burak no es muy conocido por el nombre, pero si os pongo imágenes de él sabréis quién es, ya sabéis. Es el tío este que hace cosas muy grandes y luego, sin dejar de mirar a la cámara, sonríe, lo enseña. Muy cachondo el tío, ¿no? Muy llamativo. Lo ha petado, lo ha super petado en Instagram, más de 20 millones de seguidores en Instagram, ¿vale? El tío es de Estambul y tiene su restaurante en Estambul, aunque tiene otro en Dubái y, bueno, cuando tú vienes a su restaurante, pues es un poco una lotería. No sabes si va a estar aquí, si va a estar en el otro, si no lo vas a pillar, evidentemente el tío lo ha petado y ya es muy difícil encontrarlo en el local. Necesito que le deis mucho apoyo al vídeo porque me he venido hasta Estambul con lo complicado que estar a moverse por el mundo para comer en el restaurante de CZN Burak. Me voy a comer un plato gigante que es para cuatro personas, super bestia. Ya que estoy aquí, voy a hacer el bestia, que es lo que os gusta ver en el canal. Esto es Joe Burger Challenge en CZN Burak. A ver, no son ni las 12 del mediodía, hemos venido bien tempranito, 11.54, los primeros clientes del día porque queríamos asegurarnos que tenemos sitio aquí, no hacen reservas, ni siquiera hemos llamado ni hemos preguntado. Nos hemos presentado aquí, está vacío, nos han dejado ponernos a cabo en una mesa. Tengo por allí a Tano Villar, que va a grabar su vídeo para su canal. Tengo aquí a Pirata también y, bueno, de momento aquí no está Burak. Lógicamente no va a estar aquí esperándote todo el día, pero curiosamente, como nos han visto con las cámaras, han empezado a preguntar quiénes éramos, han visto nuestros canales y tal, y han consultado porque nos dicen que el tío está hoy aquí en Estambul. Para mí sería la hostia que viniera, pero sería una gran sorpresa. No creo que venga específicamente porque vienen aquí tres reventados de youtubers de España. Un tío que tiene 22 millones en Instagram, que es el puto amo que lo ha super petado, pues me parece que le vamos a dar bastante igual. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Cuando lo petan muchísimo, pues ya no estás aquí cocinando todos los días. Tienes cosas más importantes que hacer. Además el tío me gusta porque hace muchas... Lo estoy siguiendo últimamente, sabiendo que iba a venir, y el tío hace muchos temas de ayuda humanitaria con niños y con gente necesitada. Y la verdad es que eso me ha hecho que lo admire más de lo que admiraba antes a este tío. Porque os hay que decir que me habéis enviado por Instagram tantos y tantos vídeos de CZN Burak que al final le cogía manía al tío. Decía, pues dejad de enviarme el mismo vídeo y no hay otra vez. Pero ahora que estoy aquí y que lo estoy siguiendo y tal y que sabía que iba a venir, le estoy empezando a coger cariño y me haría mucha ilusión verlo en persona. Pero no tengo muchas esperanzas. Una de las cosas más especiales de la experiencia de venir a CZN Burak es que te apunten tu nombre y te hagan el típico pan del Burak con tu nombre escrito. ¡Qué bueno tío! Mira, la cocina del pirata. ¿En serio? Yo confío. Mira, mira. ¡Wow! ¡Brutal! La cocina... Al revés. Yo no tengo... No hay ilusión. Y Tani Villar. ¡Tani Villar! ¡Tani Villar! ¡Tani Villar! ¡Tani Villar, pero bueno! ¡Oh, yes! ¡Beautiful! Estoy llorando. Estoy llorando por dentro. Yo, burger, mira. Yo tengo mi pan del CZN Burak. No me lo quiero comer. Me lo quiero llevar de vuelta a casa y ponérmelo en la estantería. Yo lo quería llevar también. A los directos, ¿eh? Pero llegará un poco chungo, ¿verdad? Ya, mira. ¡Mmm! Es como... ¡Wow! Es como una pizza, ¿eh? ¡Mmm! ¡Está bueno! Sí, una masa de pizza sin absolutamente nada. Tiene muchas especias. Me gusta. Me gusta comerme a mí mismo. Mientras espero el plato especial que he pedido para cuatro personas, gigante, hay una cosita que había visto que hacen mucho por aquí, que no tengo ni idea de lo que es. Es como un tamal pequeñito, así verde. Creía que iba a estar caliente, pero está frío. Y no tengo ni idea de lo que es. De hecho, el pirata, que es mi cocinero más experto, tampoco tiene ni idea de lo que es. Debe ser algo muy típico turco. Me lo voy a probar. Me lo voy a probar a ver qué tal. Es muy espectacular, el garbanzo. ¡Mmm! Y un potente de sabor. O sea, sabe a hierbabuena. Solo sabe a hierbabuena. Como una mezcla de arroz con carne. Pero bueno. Es básicamente arroz. Es arroz con cosas. Arroz con cosas. De hecho, se parece un poquito a la paella valenciana. ¿Sí? Sí. Es verdad. Es un plato para cuatro personas, pero he dicho, es para mí solo. Porque ya que estoy aquí, va a ser como un rato que me hace yo aquí solo. Se llama Hatay Mendenigetler Karisik. Es más difícil pronunciar el nombre que comérselo. Así que voy a empezar a comer. Fuera el plato. No me caen. Bueno, voy a empezar a comer. Esto es como un pan de pizza, ya veis. Un poquito seco. Bueno, no está mal. No sé si me lo voy a poder acabar. Esto es como un pan de pizza. Mira, pizza. Ahí. Veis. Y le voy a poner. La glada de la pizza. Pincho Moruno de cordero buenísimo. Buenísimo. Brutal. Me encanta. Me flipa. A ver si la pizza está. Esta carne, esto, a ver qué es. Se abre como con la sal. Es pollo. Oh, que rico el pollo también. Pollo, cordero. También tiene un arroz. Es como arroz inflado. Es arroz inflado. Sabe como arroz inflado con tomate y ya está. O sea, todavía quema el arroz, eh. Joder, hay comida aquí, eh. Mira, lo que más me ha gustado es la combinación del pan así como de pizza con el trozo de cordero, de pincho de cordero con el agujerito. Esto combina con dios. Estás quemado. Quema. Si quiere ver lo que hay abajo. Qué experiencia, qué sueño. Sí, muy rápido. Vamos a ir a evitar la zona. Escucha, hay carbón dentro. Claro que hay carbón. ¿Qué te pensaba, Geron? Vas con piratas solo. Levantalo. Esto es a la polla. Quiero probar el arroz. A ver el arroz, barbas. Qué cosa más mala, ¿no? Está malo de cojones. ¿Cómo te gustan los rulos de carne a ti, eh? Me encantan los rulos de carne. Además, si viene así prensadita, eh, de locos. Qué rico. Este cordero, o sea, ¿es que sabe a cordero? A cordero potente. Pero me estoy mordiendo al cordero ahí en el... ¿Sabes qué pasa? Que es que en Turquía y en muchos sitios no se usa el cordero lechal que usamos en España, sino que se usa a corderos mucho más mayores y por eso tiene tanto saborazo, no es ese sabor sutil a cordero del lechal. O sea, es una oveja. ¿Cómo la hace? La oveja vieja. Es la oveja vieja. Está que flipa. Es que le sacan más rentabilidad. Pero voy a explotar, eh. Esto creo que para cuatro, para cuatro está bien. Además, que sepáis que venimos de comernos un kebab que no nos hemos podido ganar de piada. Y la hamburguesa es 70 céntimos. Me he venido muy arriba. El perejil no se come, eh. El perejil no se come. La primera cosa que nos he contado es que esto está bueno. ¡Ah! Me he quemado. ¿Has probado esto? Esto te va a flipar a ti. Prueba esa, esa movida. A ver, cara turco. No, gracias, no puedo. Cara turco. Espera que se me quede. Está bueno, ya os digo. Voy a coger un poco de... un toncho de pan esperando. Creo que no me lo voy a poder acabar, eh. Me está... Se me está empezando a hacer vuestras arriba. La madre que parió al turco este. El turco lobo. ¡Buah! El turco lobo. ¡Uff! Esto se hacía mucho. Pues ya me he acabado los panecillos con el... en el cuardero. Me quedan unos trocitos de carne. Y ya que estoy me lo voy a acabar. Y voy a vencer a Burak. 그때 lo acabó. ¡Ah! ¡Ah! Vaya que lo voy aler. No, 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 no. Qué gusto. Joder, ahora me estoy quemando, es que esto abrasa todavía, lleva carbón dentro. Es que a la vez que me he quemado. El arroz creo que no me lo voy a acabar, eh. ¡Ojo! ¡Mira la fuente de fruta! ¡Súper sano todo! Esto no se come, eh. Esto es el tomate. Ahora el postre. CZN Burak, no creo que veas esto, pero que sepas que me ha acabado tu fuente de comida para cuatro personas y estoy reventadísimo. Mira, me traen la cuenta ya. Por cierto, vais a flipar porque he comido por cuatro, eh. Y el precio es clavado 500, o sea, 50 euros. Por 50 euros me he pegado el gran festín. Para cuatro personas en el CZN Burak en Estambul. Vaya comiluna que me he pegado. La verdad es que vale la pena. Si venís a Turquía a poneros pelo, que seguro que lo estáis valorando, aprovechad la visita para venir a comer aquí, aunque no pilléis al Burak. Pero, hostia, mira esto, mira esto, pero esto... Qué sazo, eh. Cuidado que quema. Ah, quema. Ah. A mí esto no me gusta, la verdad. ¿Qué dices? Esto está dulce, como muy... Eso es lo mejor, el mejor postre que te vas a comer. Me sabe a alcohol, me flipa, mira. Un meloncito fresco. ¿Dónde está un meloncito fresco? Meme el melón. Que sepáis que no hemos visitado Estambul porque no nos ha dado tiempo. Solo hemos venido aquí. Pero, en el canal de Cocina del... En el canal de los viajes del Pirata y en el canal de Tano Villar tenéis también su experiencia aquí en el local de CZN Burak. Cada uno hemos comido un plato distinto y creo que vale mucho la pena que os lo veáis para vosotros decidir luego si venís cuál pedir y si no vais a venir pues así os lo veis y os lo imagináis. Y además, si este vídeo llega a 25.000 likes ha dicho el Pirata que me va a preparar la receta más mítica de CZN Burak en su canal en un Pirata vs Joe épico. Así que si queréis el Pirata vs Joe definitivo versión CZN Burak dejad ahí un buen like. Que os estoy vigilando. Que no os cuesta nada. Dadle like. Oye, qué rico y qué fresquito el melón. Es cosiguenta. Y bueno, la pena ya que habéis llegado hasta aquí es que no hemos conocido al cocinero este en persona. Para mí es una pena. Pues después de estar hasta el gorro de verlo me apetecía. Me apetecía por la miticidad, ¿no? Da igual verlo o no verlo pero hubiese sido muy mítico una foto aquí con él. Algún día, algún día si vosotros apoyáis bastante este canal y le damos caña seguro que algún día coincidiremos CZN Burak y yo y me preparará una fuente de estas el mismo. Así que gracias por vuestro apoyo. Espero que os haya gustado el vídeo y la experiencia. Y nos vemos en más cosas por aquí. Por cierto, recordad otra cosa. Que ya vuelven los viajes a este canal. Vamos a viajar mucho. Así que dadle a la campanita. Nos vemos.